Música Que tal amigos de Estrellas del Ring Ya estamos aquí en la Arena Nessa Estamos ya a lo que es el 89 aniversario de la Arena México Ya estamos aquí en la tradicional Arena México Ya vemos un poquito de lo que es el ambiente Dentro de estas instalaciones Dentro de lo que es todo lo que se está viviendo Si es un mar de gente Ya hay mucha gente Mucha gente, muchos puestos Está excelente el ambiente De lo que se va a vivir hoy Esta tarde, el 16 de septiembre En la Arena México Donde pues pueden caer dos máscaras Va a caer una máscara, eso que no quede duda Y por supuesto, mira, ahí podemos ver La entrada para preferente el balcón Ahí podemos ver que ahí está la entrada Y podemos ver que sigue la afluencia de gente Muy importante Donde pues parece que va a seguir, va a seguir Y vemos, ahí está la tienda del Soberano Ahí está la tienda del Soberano El souvenir del Soberano Donde están las patinetas Que se presentaron aquí en el DELCM La informa Y es un poco de lo que se está viviendo Dentro de este 89 aniversario Que nosotros ya estamos aquí Listos para llevarles a todos ustedes Lo mejor de esta función Por supuesto Los resultados, lucha, lucha Los videos, las fotos Y por supuesto Se está viviendo en esta fiesta De la lucha libre del 89 aniversario Ahí podemos ver Ahí está el relajo que se está armando Estamos muy, pues Un ambiente de fiesta Lo que se está viviendo Vemos que mucha gente Vemos que el estacionamiento Está prácticamente lleno Aquí vemos a las capas Del Rey Bucanero Vemos a la gente Ahí vemos Ahí está Tabata ¿Cómo estamos Tabata? Bien, bien ¿Qué tal? Muy, muy bien Aquí la gente de Estrellas del Ring Saludando Muy bien Un saludo para todos Mis amigas de Estrellas del Ring Y nosotros acá seguimos Gracias Nosotros acá seguimos Caminando un poquito De lo que va a ser Este 89 aniversario Para saludar A todas las personalidades Que se están haciendo Se están haciendo Vamos a ir de regreso Vamos a ir de regreso Vamos a darle toda la vuelta A la cuadra De aquí de la Arena México Para que puedan ver Un poquito De lo que se está viviendo Ahí está Mira, vamos a estar viendo Los puertos, ahí están Los gemelos Diablo Y los malditos del Ring También aquí se disfruta Se disfruta lo que es El 89 aniversario Los alrededores ¿Qué hable mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien mi hermano? ¿Cómo se disfruta? Conviviendo con toda la gente El 89 aniversario Hubo una gran fiesta Y qué mejor que estar Afuera de la Arena México Conviviendo con todo Este hermoso público La fiesta también se vive Afuera de la Arena México Sí, ¿no? Y preparándose para estar en el 90 Pero precisamente Los malditos estarán en el 90 Así es Esa es la meta Ese es el objetivo Y es la realidad Donde vamos a llegar Estamos muy contentos Y gracias por el espacio Estrella del Ring Estar aquí conviviendo Aquí con el público La fiesta se vive afuera Y adentro de la Arena México Saludos Seguimos Muchas gracias Muchas gracias Nosotros acá seguimos En el recorrido Conmigos de Estrellas del Ring Seguimos en este recorrido De lo que es El 89 Así en sus alrededores Es donde van los atrapasueños Y luego va Una lucha De los australianos Donde Vienen gente Que se merecen Haber estado En este 89 aniversario Por supuesto De ahí ya Comienza la Copa Independencia Donde en un triangular Donde va a ser Bien importante Porque en este triangular Que no nos lo habían dado En este año No nos lo habían dado Por fin Nos escucharon Y nos dan Este triangular Ángel de Oro Nos dan Místico y Volador Donde Se van a entregar Así Nosotros aquí seguimos En el recorrido Les vamos a dar Vamos a seguir en el recorrido Híjole Impresionante El mar de gente Ahorita van a venir A la zona que vamos a entrar Porque es la entrona De numerado Y es la zona Donde ya está entrando La gente Donde ya es importante La afluencia de gente Donde ya es un mar de gente Nosotros vamos a dar una vuelta Y ya nos vamos a meter Adentro de la arena de México Hola Hola ¿Cómo están? Mira ahí está El crossover Ahí está Ahí está La Norma Aguilar De Box y Lucha Haciendo todo esto Y ahí estamos Salud Salud Ahí saludándolos Mañana la arena Ah no El tiempo volador El día de mañana El día domingo 18 Y pues aquí vemos Un poquito de lo que ya se está Viviendo Lo que es Aquí mira Ya es la entrada principal De la arena de México Ya es lo que Lo que podemos vivir De esto De esta actividad Ya podemos ver Lo que prácticamente Es una romería De la lucha libre Ya prácticamente A media hora Que comience la función Bueno se está grabando Este video Y lo que se está viviendo Es impresionante Un ambiente totalmente De fiesta Y pues vamos a ver Mira ahí está Todo lo que se está Viviendo Todo lo que se está Viendo Todos los alrededores Ahí podemos ver La arena de México En todo lo alto Ahí podemos ver La gente que sigue entrando Ahí podemos ver A toda la gente Que está con su máscara favorita Y vamos a ver Que pasa Porque yo esperaría Que la escala fuera Un duelo De máscara Contra máscara Pero bueno Vamos a ver Aquí mira La entrada principal Donde ya se está Entrando la gente Porque ya prácticamente Ya es media hora Es media hora Para que empiece Esta función Aquí En la arena de México Y la gente ya quiere entrar Porque ya quiere estar Ocupando sus asientos Y por supuesto Pero hay alguna gente Que ya tiene Estos asientos asegurados Y está Esperándose Poco a poco Seguimos Seguimos dando la vuelta Aquí vemos las taquillas De la arena de México Que permanecen abiertes Quizás pueden haber Algunos boletos Que todavía Estén disponibles Aunque No Taquilla cerrada Ya está cerrada la taquilla Y bueno Pues hasta aquí Termina el recorrido En esta arena de México Lo que se va a vivir hoy Va a ser un evento Histórico Donde va a caer Una máscara De una máscara De un amazón De Lucha Libre Y por supuesto En este Juan Golar de Parejas Un final en Glibe Vamos a estar Ahí está Místico Ahí está saludando Y pues vámonos 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 nosotros Nosotros a descansar Vamos a disfrutar De lo que es la arena de México Gracias Donde van los atrapasueños Desde luego va Una lucha De reglos australianos Donde Vienen gente Que se merecen Haber estado En este 89 aniversario Por supuesto De ahí ya Comienza la copta Independencia Donde en un triangular Donde va a ser Bien importante Porque en este triangular Que no nos lo habían dado En este año No nos lo habían dado Por fin Nos escucharon Y nos dan Este triangular Ángel de oro Nos dan Místico y Volador Donde se van a entregar Así Nosotros aquí seguimos En el recorrido Les vamos a dar Vamos a seguir en el recorrido Híjole Es impresionante El mar de gente Ahorita van a venir A la zona que vamos a entrar Porque es la entrona De numerado Y es la zona Donde ya está entrando La gente Donde ya es importante La afluencia de gente Donde ya es un mar de gente Nosotros vamos a dar una vuelta Nosotros vamos a dar una vuelta Y ya nos vamos a meter Adentro de la arena de México Hola Hola como están Mira ahí está El crossover Ahí está Ahí está la Norma Aguilar De Box y Lucha Haciendo todo esto Y ahí estamos Salud Salud Ahí saludándolos Mañana la arena Ah no Chico Volador El día de mañana El día domingo 18 Y pues aquí vemos un poquito De lo que ya se está Viviendo Lo que es Aquí mira Ya es la entrada principal De la arena de México Ya es lo que Lo que podemos vivir De esto De esta actividad Ya podemos ver Lo que prácticamente Es una romería De la lucha libre Ya prácticamente A media hora Que comience la función Cuando se está grabando Este video Y lo que se está viviendo Es impresionante Un ambiente totalmente De fiesta Vamos a ver Mira ahí está Todo lo que se está Viviendo Todo lo que se está Viendo Todos los alrededores Ahí podemos ver La arena de México El nuevo alto Ahí podemos ver La gente que sigue entrando Y podemos ver A toda la gente Que está con su máscara favorita Y vamos a ver Que pasa Porque yo esperaría Que la escala Fuera un duelo De máscara Contra máscara Pero bueno Vamos a ver Aquí mira La entrada principal Donde ya se está Entrando la gente Porque ya prácticamente Ya es media hora Para que empiece Esta función Aquí en la arena de México Y la gente ya quiere entrar Porque ya quiere estar Ocupando sus asientos Y por supuesto Pero hay alguna gente Que ya tiene Estos asientos asegurados Y está esperándose Poco a poco Conbrados Y ahora seguimos Seguimos dando la vuelta Aquí vemos las taquillas De la arena de México Que permanecen abiertas Quizás pueden haber Algunos boletos Que todavía Estén disponibles Aunque No Taquilla cerrada Ya está cerrada La taquilla Y bueno Pues hasta aquí Termina el recorrido En esta arena de México Lo que se va a vivir hoy Va a ser un evento Histórico Donde va a caer Una máscara De una máscara De una máscara De la lucha libre Por supuesto En este cuadrangular De parejas Como final Vamos a estar Ahí está Místico Ahí está Saludando Y pues vámonos 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 Nosotros A descansar A disfrutar De lo que es La arena de México